Paran, para, 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 para... A ver... ¿Alguna vez ha dado debo a alguien por su malta? A ver... a ver si lo vídeo lo grabo de una forma en el celular también se van a ver de la misma manera en la compra algunos juegos son horizontales y lo grabó vertical y lo grabó horizontalmente pero al principio de los vídeos siempre la pantalla lo grabó verticalmente eso hace que el vídeo sea vertical y cuando cuando entre la compu y vea un vídeo mío en vertical teóricamente se va a ver en vertical en vez de horizontal me entienden o sea este juego es horizontal este juego es en horizontal y también si lo y si lo veo en la computa bien se va a ver de esta forma vertical o sea saben 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 el terror verlos y miren ven ven así se va a ver en la compu tengo que ser más cuidadoso y con cuidadoso me refiero muy cuidado cuidadoso porque ahora estoy grabando verticalmente a la puta madre